Ese se tuvo que haber levantado, el que le dimos down se tuvo que haber levantado Ahí viene McGrady A levantarle al pana, si necesitan bala yo tengo que hacer bala Las cajas, ábrelas a ver si les dan máscara ahí arriba No sé, pero sé que están cosas buenas de momento Y más aquí, en la glorita esta Buenas, Shacklostel Se han enchurrantado ahí Bueno, me voy a bajar de aquí porque ya van a caer aquí Ahí mismo empiezan a caer aquí Ya cayó Pirulo, prepárate Voy a empezar a caer aquí Buena Está en el agua Estaría aquí en la izquierda Gacho Quise dañar el juego y no pude Tiene que cerrar aquí, vamos Balas, tengan balas muchachos Quedan dentro ¿Qué nos dieron ahora? Un strike Eso es Más eso, por tirarme bolón Es sniper, es sniper Cuidado Nosotros estamos bien aquí Van a entrar aquí, prepárate Están en el techo Están en el techo Si, está detrás de nosotros No, yo no tengo César, toma Tengo una aquí Ahí te di una Quedan tres Tres equipos Hay uno que anda cojo No salgan por el puente Van a tener que irse para el agua Muerto Quedamos nosotros Contra los tres que están allí Me tumbó, me tumbó este Es lo único que queda Ya está Eso es César Salza la madre ¿Quieres que te recuerde algo? Esto es de cuatro Esto es de cuatro Acuérdate de eso Acuérdate de eso Eso es así